Información y servicio. La sabiduría de los santos con las ciencias humanas y naturales. Él se enfrentó y prefirió la pobreza de la orden en toda clase de honores y murió santamente en Colonia. Él es nuestro santo del día, 5 de noviembre, día de San Alberto Magno. 6 con 1, bienvenidos. Chapín de Corazón, él es Domingo Betancourt Mazariegos. Nacido en 1906 en Quetzaltenango, fue un marimbista y compositor. Se formó bajo el ejemplo de su padre, Francisco Román Betancourt, y hasta el presente, hasta la fecha, es uno de los referentes del repertorio musical de marimba en nuestro país. Sus composiciones son muy alegres y animadas, surgida de la misma práctica marimbística. Con ustedes, Domingo Betancourt, Chapín de Corazón. 6 de la mañana con 2 minutos, Arriba Guatemala, muy buenos días y con estas hermosas imágenes. Buenos días, queremos decirle a ustedes, vean ustedes la luna, millones disfrutaron la super luna, y bueno, pues ustedes disfrútela también a través de las pantallas de telediario. Sin duda tenemos un espectáculo maravilloso en este día, podemos agradecerle a Dios por la oportunidad de amanecer de nuevo, por todas las bendiciones, recuerden que siempre son muchísimo más a los problemas. Y hoy, con estas imágenes de nuestro camarógrafo Héctor, tenemos para ustedes estas imágenes. Vean nada más, la super luna la veremos hasta dentro de muchísimos años, son aproximadamente 36 años, nos dijeron por ahí, 36. En el 2034 va a ser aproximadamente. Bueno, ahí está para que ustedes disfruten de esta belleza, se está acercando a su pantalla, y bueno, deténgase un momento, respire, agradezca a Dios porque tenés la oportunidad de verla, salga a su ventana, abra las ventanas, permita que este día le dé una nueva luz, y bueno, usted también permita también disfrutar a los que tiene a su lado. Ahí está, 6 de la mañana con 3 minutos, y es así como iniciamos. Buenos días, compañeros, Pablo Paniagua, Diana Alonso y Francisco Olmedo, Ingrid Álvarez, dispuestos a informarles durante estas 3 horas. ¿Qué pasa? 6 de la mañana con 4 minutos, sarcásticamente los padres de la patria, bueno, en Ucrania, en Guatemala, en todos lados ocurre esto. Pero aquí, sí. Te jalamos el chongo y empezamos. ¿Qué tal esa super luna? Súper difícil de verla ayer, pero si usted más... Yo la logré ver ahorita gracias a la móvil. Qué linda está. No la pude ver, no la he podido ver, siempre hay luma. Pero estuvo nublado ayer, sí, no la pude ver, pero gracias a Héctor, ¿verdad que sí? En los días previos no había estado nada nublado, y el día que esperamos la super luna, súper nublado. Yo les voy a confesar, yo sí me tiré a la banqueta ante ayer a ver. Se miraba espectacular. Qué linda, preciosísima. Ahí la tenemos, ¿ves? Qué linda. Son imágenes de Héctor García. Si la luna fuera de queso. Muy bonita la compro. Don Héctor García, de verdad que gracias por su trabajo, porque es un trabajo excelente. Bueno, y ahora vamos a conocer cuáles son nuestros titulares. Comenzamos. Aumenta temor entre familias guatemaltecas por posibles deportaciones. Cada día más guatemaltecos dedicados a economía informal. Ventas ambulantes quedan prohibidas en Paso de la Sexta. Triste. Buscado de femicidio prohíbe a Mario Taracena acercarse a 62 trabajadoras. Comenzamos. Comenzamos. ¡Gracias! 6 de la mañana con 7 minutos y damos inicio a la información Y el futuro de varios guatemaltecos es incierto De concretarse varias deportaciones La economía sin duda tendría una crisis El problema se va a agravar De cumplir con las amenazas de deportaciones Miles de familias guatemaltecas serían afectadas Por la falta de remesa de los con nacionales en territorio estadounidense A pesar de que no se quiere a latinos e hispanos La economía de Estados Unidos se ha fortalecido por la labor de los migrantes Hay algunos mecanismos legales que Estados Unidos ya está ejecutando Y puede seguir ejecutando Que son las contrataciones temporales de mano de obra Incluso ciertamente barata De guatemaltecos y guatemaltecos Para que vayan a trabajar a los campos Porque no nos quieren Pero nos necesitan Y que Estados Unidos tome en cuenta Que su economía también ha crecido Gracias a aquellos que ahora quieren sacar Con el riesgo de que un país que se aísla También fracase Entre más están con agua apesta Y si Estados Unidos está con esa determinación También está siendo afectado Porque todo el aporte de los guatemaltecos Las guatemaltecas de todos los centroamericanos Que estamos dando a la economía de los Estados Unidos También ellos se van a perder El gobierno de Guatemala debe de estar atento A las técnicas de programa de trabajo temporal Que Estados Unidos podría implementar el próximo año Para velar por los derechos de los con nacionales Para no ser esclavizados Seis de la mañana con ocho minutos ¿Y por qué tanta zozobra y tanta incertidumbre? Bueno, las cifras comparativas De lo que refiere a los últimos tres gobiernos En los Estados Unidos Refleja que en la administración de Barack Obama Fue cuando más personas deportadas se registraron Deportaciones masivas no son algo nuevo Eso se ha venido dando siempre Desde el año 2012 Se han registrado deportaciones masivas Frustando el sueño americano a miles de guatemaltecos 29.908 han sido traídos al país Por diferentes vías hasta la fecha Las amenazas del presidente electo Donald Trump Son las mismas que han ocurrido para centroamericanos Si recordamos durante el año 2012 Fue cuando empezó a incrementar las deportaciones Pues en el 2012 tuvimos 40.647 deportados Luego en el 2013 ya subimos a 50.221 Y en el 2014 fue otro repunte de 51.157 Relacionado al mismo tema un experto considera que los gobiernos De los países del Triángulo del Norte deberán tomar acciones De llegar a concretarse las deportaciones masivas Esto para brindar atención a todos los ciudadanos Dependerá de otros factores Por ejemplo, hay cierta legislación en Estados Unidos a nivel local Que puede dificultar el que se aprenda a una persona Solo por el hecho de no tener documentos en ese momento Entonces, además hay una serie de medidas que puede tomar el presidente Que son de carácter ejecutivo Pero también hay otro conjunto de medidas que requieren de una revisión legislativa O incluso de una revisión judicial Por parte del organismo judicial para tener efecto Entonces, no necesariamente podemos esperar Que esta sea una medida que se vaya a cumplir de inmediato 6 de la mañana con 11 minutos Arriba Guatemala Llega el momento de salir de la cama Despertarse y por supuesto disfrutar de un delicioso café Vea usted estas imágenes que nos envían a través del WhatsApp 5691-7782 Nuestra super luna Vamos a una pausa, enseguida regresamos 6 de la mañana con 15 minutos Wow, impresionante Definitivamente este amanecer desde Sololá Vea usted que belleza de celaje el que nos enviaron El sol radiante se ve allí como si fuese saliendo Y como se está saludando Y bueno, pues ahí nos lo enviaron a nuestro WhatsApp Desde Sololá Mil gracias a ustedes Seguimos con más información actual Y escuche esta historia Dos adolescentes que eran novios Fueron arrastrados por la correntada del río Matilde De jurisdicción de Quetzaltenango Y todo esto cuando disfrutaban de un baño El paseo terminó en tragedia Las crecidas del río aumenta No tiene horario para aumentarse ¿Ha sido un arduo trabajo que hay que revisar? Sí, la verdad sí, hay varias instituciones ya involucradas acá Se está trabajando coordinado Tanto revisando lo mejor que se puede Seis de la mañana, 16 minutos Continuamos informándole Y es que en el kilómetro 53 de la ruta al Atlántico Se dio un nuevo hecho de violencia Ahí tenemos las imágenes Porque fue atacado con arma de fuego El piloto de un pick-up de modelo reciente Que ustedes ven en su pantalla El herido fue trasladado al Hospital Nacional de San Arate Donde falleció Luego de ser ingresado por bomberos municipales departamentales Según testigos, presuntamente se trató de una persecución Por parte de desconocidos Quienes le dispararon a una de las llantas traseras Luego de esto se acercaron Y dispararon directamente a la cabina Hiriendo al conductor Se investiga si el hecho está relacionado a riñas Entre bandas dedicadas al crimen organizado Y lamentablemente un aparatoso incidente Se realizó este, originó este lunes En la primera avenida y cuarta calle de la zona 1 De la ciudad capital El hecho ocurrió cuando una unidad Perteneciente a la Secretaría de Asuntos Administrativos Y de Seguridad de la Presidencia Saas Atropelló a un motorista En la referida dirección El piloto de la unidad de Saas Fue identificado como Roberto Carlos Rodríguez Quiñones Quien fue puesto en custodia inmediatamente Al momento del impacto El motorista El cual fue identificado como Alfredo Armando Pérez Ramírez Impactó en contra de un paredón Perdiendo la vida Instantáneamente En el lugar se hicieron presentes fiscales del Ministerio Público Y elementos de la Policía Nacional Civil Quienes se encargaron de realizar Las diferentes pesquisas Para determinar y reducir responsables Bueno y tenemos información de último minuto Y es que un expresidente egipcio Que había sido condenado a la horca a muerte Ha sido perdonado por parte de un tribunal En lugar se trata de Mohamed Mursi Él hay que recordar que en el 2013 fue derrocado Por medio de un golpe de Estado Por hechos de corrupción Condenado primero por un delito A 20 años de cárcel Pero posteriormente Por haber recibido ayuda Por parte de Hamas Es que lo condenaron a muerte Sin embargo Esto fue durante el fin de semana Pero el día de ayer En horas de la noche Fue perdonada su vida Indicaron que ya no será ahorcado Pero tendrá que cumplir la condena Que ya le habían señalado Que podría ser de cadena perpetua De esta forma se ha logrado evitar Que pueda ser ahorcado Sin embargo Hay 103 personas Que aún permanecen a la espera De conocer Qué va a ocurrir con ellos Ya que ellos también serían Condenados a muerte Implicados en varios hechos de corrupción Esto es lo que está ocurriendo Precisamente en Egipto Hay ya algún tipo de protesta Por parte de grupos Que están pidiendo Que si sea condenado a muerte El expresidente de Egipto Mohamed Mursi Sin embargo Él ya fue perdonado Por el tribunal competente Ahora se espera Que se puedan proponer Por parte de las autoridades Correspondientes A alguna situación legal Para tratar De que nuevamente Pudiera ser condenado A la horca Muy buenos días Gente linda Bueno pues Llega un momento De ahora informarles Cómo está el reporte Del tránsito En los diferentes puntos De la ciudad de Guatemala Así que por favor Jackie Bienvenida Nos vas a decir ¿Dónde está? Qué linda tu sonrisa Pues dicen que se parece A la tuya también Te cuento Mira pues no sabía Bueno ¿Dónde vamos a trasladar? Mira nos vamos a ubicar Ahora en el sector De la zona 18 Ya que hay alguna novedad Relevante En este sector De la zona 18 Y es que precisamente En el ingreso De la colonia Atlántida En horas de la mañana Se suscitó Una fuerte colisión Un transporte pesado Del cual transportaba Una pipa Colisionó con un automóvil En donde hubieron Dos personas heridas Las cuales fueron trasladadas Muy lamentable Que se den Estos hechos de tránsito Y mucho más En horas de la mañana Ingrid Exceden el límite De velocidad Y es cuando más accidentes Ocurren en este trayecto De la madrugada Ya unidades de limpia y verde También trabajando En este sector Ya que quedó Bastante aceite Derramado en este sector Pero principalmente Afecta el carril auxiliar De los vehículos Que se dirigen Hacia el sector El puente Belice La calzada José Milla La calle Martín Pero si hay fuerte Congestionamiento Sobre la 11 avenida O el boulevard De la Atlántida De la zona 18 Así que si usted Utiliza esta vía Por favor Salga más temprano De casa O bien puede utilizar La Quinta Ruiz Para salir Hacia el boulevard De las Bugambilias Y esta sería Una de las vías alternas Las cuales O la cual usted Puede utilizar A esta hora Me llama mucho La atención Entonces es importantísima Que volvamos a repetir Esta información Por favor Jackie Donde exactamente Fue más o menos El incidente Para nosotros evitar Y cuáles son Las vías alternas Que debemos tomar Exactamente Aquí estamos ubicados Precisamente ya Más hacia adelante En el kilómetro 7 Esto está aproximadamente En el kilómetro 4 O 4.3 En el ingreso De la Atlántida Ok Este accidente De tránsito Si afectó bastante La frecuencia vehicular Principalmente Sobre el boulevard De la Atlántida Ya que es una De las vías principales También La frecuencia vehicular También sobre el boulevard Los olivos también Se ha reportado Fuerte congestionamiento En este sector Que por cierto Ya está siendo Agilizado por agentes De la policía municipal De tránsito Ya una grúa Logró movilizar Uno de los vehículos Involucrados Todavía tenemos El transporte pesado En este sector Pero si provoca Congestionamiento Principalmente Sobre el carril auxiliar Bueno Lamentable Definitivamente Vamos a estar tratando De enviar alguna imagen O más información Más adelante Para que usted Tome sus precauciones Entonces por favor Precauciona Quienes vienen ingresando Tomen su tiempo Son las 6 de la tarde La mañana con 22 minutos Y bueno Pues ahora vamos a ver Este es el resumen Entonces por favor Mucha precaución A quienes vienen Desde carretera Al Atlántico Un leve accidente Lamentablemente Está obstruyendo un carril Así que por favor Mucha precaución 6 de la mañana con 22 minutos Esto es Waze El telediario Seguimos informándole Bueno y ahora Vamos a actualizar La información Siempre relacionada Con el tránsito Vehicular Freddy Muray Freddy Muray Está ya en la calzada Roosevelt Y anillo periférico Adelante con tu reporte Freddy Buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días Es que estas son parte De las imágenes Que todos los guatemaltecos Tienen que vivir Día con día Y es que el tránsito Bueno continuamos informando Y estas son imágenes Precisamente desde el sector Del anillo periférico Y calzada Roosevelt Podemos observar aquí Un tránsito vehicular Bastante congestionado A esta hora de la mañana Y es que hay que tomar Muy en cuenta Que algunas personas Que no utilizan su vehículo De forma normal Al conocer que ha bajado De alguna forma La cantidad de automotores Debido a que los escolares No trabajan Se producen este tipo De situaciones Freddy Regresamos contigo ¿Cómo estás? ¿Qué tal Don Olmedo? Pues como le comentaba Estas son parte De las imágenes Que los guatemaltecos Tienen que vivir Día con día Y es que definitivamente El tránsito vehicular Cada día Pues se vuelve más pesado Y es que pese a lo que usted comentaba De que el tránsito vehicular Pues ya disminuyó En este último periodo del año Porque ya muchas personas Han salido en el periodo vacacional Seguimos viendo Que en este momento Pues el tránsito Acá en la calzada Rubén Se vuelve un poco Más denso Y es que cuando son Apenas las 6 de la mañana Con 25 minutos Pues el tránsito vehicular Acá ya se está volviendo Un poco más pesado Y es que recordemos Que justamente Atrás de mí Se encuentra Realizando La municipalidad De Guatemala Trabajos de reconstrucción Y la ampliación De lo que es El puente Del periférico Y esto definitivamente Ha venido a impactar La movilidad Del tránsito vehicular En este sector Y es que precisamente El ingreso Hacia lo que es El periférico norte En este sector Se encuentra Totalmente cerrado Debido a la reconstrucción De esta importante Vía Que transitan Todos los guatemaltecos A diario Por eso pues también Se está desviando Más adelante El tránsito vehicular Para todas las personas Que deseen ingresar Y que vengan Del área De lo que es Misco Que puedan ingresar Al área del periférico Pues más adelante Para poder editar Cualquier congestionamiento Vial Sin embargo Pues más adelante También ya se ha instalado Un carril reversible Por parte de las autoridades De la policía Municipal de tránsito Y esto pues definitivamente Ayuda un poco A poder disminuir Todo lo que es En torno A la movilidad Vehicular Que pues día a día Todos guatemaltecos Tienen que vivir En nuestro país Don Olmeo Freddy Algunas recomendaciones A las personas Que se movilizan En el sector A efecto de evitar Este tipo de Congestionamiento Derivado de los trabajos Definitivamente Pues sería De que los guatemaltecos Que transitan Por este sector Pues traten De buscar Alguna vía alterna Que los pueda llevar A los diferentes puntos Que así lo desean Y es que recordemos De que También este ingreso Al puente del periférico Está totalmente cerrado Y pues los guatemaltecos Que deseen ir a lo que es La zona 1 Pueden continuar Por la calzada Roosevelt Y dirigirse Por lo que es La zona 3 Avenida del cementerio Y así llegar A la zona 1 Para evitar también El impacto vehicular Que se realiza Sobre lo que es El puente del periférico A todas las personas Que se dirigen Hacia lo que es La zona 1 De la ciudad capital Sin embargo Pues otra de las recomendaciones Que también se le hace A los guatemaltecos Para evitar Cualquier congestionamiento Vial es de que puedan Hacer la revisión Respectiva De sus automotores Ya que Muchos de ellos Al momento de presentar Algún desperfecto mecánico Ocasionan algún tipo De congestionamiento Vial en el sector O así mismo En las diferentes calles De la ciudad capital Y esto definitivamente Pues viene a complicar Todas las arterias Principales de la ciudad Por lo que se le hace La recomendación Necesaria De hacer la revisión Respectiva Y es que Muchos guatemaltecos También tienden a viajar En esta temporada El año Y por ello también Es importante resaltar Que la Policía Nacional Civil A través del Departamento De Tránsito De la Policía Nacional Pues ha realizado Varios operativos En lo que son carreteras En las principales rutas Del país Para poder evitar Precisamente Este tipo de accidentes Y así poder salvar También la vida No solo de las personas Que conducen Sino también de las personas Que están a los alrededores De ellos Bueno Gracias Freddy Por esta información En cuanto al tránsito Vehicular en el sector Y usted por favor Tome en cuenta Las recomendaciones Pero la información Continúa Y es de último minuto Es Elementos De las fuerzas especiales De la Policía Nacional Civil Ingresaron De forma violenta Al interior De una vivienda Ubicada En la 5ª Avenida 057 De Ciudad Real Pistola en mano Ya que se conocía Que ahí Permanecía Un grupo De personas Armadas Estos al notar La presencia policial Se dieron a la fuga Sin embargo La policía Logró Decomisar Dos fusiles De asalto De asalto Y es que según Llamadas telefónicas Intervenidas Se determinaba Que estos fusiles Iban a ser utilizados Para cometer Una masacre Lo que ha sido Evitado por parte Del Ministerio Público Y la Policía Nacional Civil Luego de las Investigaciones Son dos fusiles De asalto Que han sido localizados Y decomisados También se encontró Droga denominada Marihuana En el interior De la vivienda La cual ya se encontraba Prácticamente vacía Ya que las personas Al notar La presencia policial Se dieron a la fuga 6 de la mañana Con 28 minutos Le damos ahora Un giro radical A la información Como debemos vestirnos Este día Bueno pues el clima Para hoy Martes 15 de noviembre En Guatemala Una máxima de 26 Mínima de 15 Quetzaltenango Máxima de 23 Mínima de 7 Huehuetenango Máxima de 26 Mínima de 11 Y Sololá Máxima de 24 Mínima de 9 Esto en la región central Un poquito templado El clima Retaluleo Una máxima de 32 Mínima de 21 En el puerto San José Máxima de 33 Mínima de 22 Tecunumán 34 22 Jutiapa 35 24 Y Champerico Máxima 32 Mínima 23 En el puerto San José Y Tecunumán Algunas lluvias En Zacapa Región Oriente Máxima 34 Mínima 22 Esquipulas Máxima 27 Mínima 19 Y en el progreso Máxima 31 Mínima 23 Saludos a toda la región Oriente Un abrazo Para cada uno de ustedes En este martes 15 de noviembre Vamos a trasladarnos ahora A la región norte Petén Bastante soleado Máxima 33 Mínima de 22 En Cobán Máxima de 24 Mínima de 17 Y en Puerto Barrios Máxima de 30 Mínima de 23 Si se da cuenta Petén Super soleado Comán en Puerto Barrios Con un poco de nubosidad Muy bien Que bueno Un saludo también para ustedes El sol sale a las 6 con 4 Se oculta a las 17.30 Una fase lunar De luna llena Nuestra super luna Está preciosa Tome sus fotografías Envíelas al 56 Noventa y uno 77 82 Vamos a una pausa Enseguida regresamos 6 de la mañana Con 33 minutos Desde Teculután Zacapa Vea usted Que bellísimas imágenes Las que nos envían Mil gracias A quienes envían Esta serie de imágenes A través del WhatsApp 56 91 77 82 Le hacemos una sugerencia Díganos su nombre Para poder saludarle también Un fuerte abrazo Y seguimos con más Información actual Díganos su nombre Y el mercado De San Arat El progreso Después de este incendio Quedó reducido En cenizas Las pérdidas Son millonarias Si ahí lo tenemos Nosotros Ay que fue una tragedia Que Que les pasó A la gente Si No quedó nada bueno Todo se quemó En la madrugada De este lunes Un incendio Provocado Por un cortocircuito Consumió 38 locales En los cuales Se almacenaban Verduras Mariscos Juegos pirotécnicos Y otros productos En el mercado Municipal De San Arat El progreso Acá era una venta De verduras Pero a la vez Era una bodega De cohetes Entonces acá Vendíamos nosotros También ropa americana Y por este lado Verduras Hay varios Hay varios Puestos Nos deja pérdidas En un promedio De unos 75 mil A 60 mil De todo El periodo Material Pero Confiamos en el señor Que él siempre Nos va a proveer La fuerza Para continuar adelante Se quemó todo Ya teníamos invertido Para estos días Pero Verdad Dios sabe Por qué pasó ¿Cuánto aproximadamente Habían invertido ustedes? Teníamos ya invertido Como 25 mil De 25 mil ahí Verdad Pérdida de todo Pero Primero Dios Vamos a salir adelante En el lugar Trabajaron bomberos Voluntarios Y municipales Departamentales Quienes utilizaron Bombas de agua Cubetas Y mangueras Para sofocar el fuego Con ayuda de vecinos Y propietarios De locales Los locales Eran utilizados Como bodegas De productos varios Así como de juegos Pirotécnicos Por lo que de inmediato Pues se inició a trabajar Para que el fuego Se propagara A otros locales más Las pérdidas Son millonarias Según tenemos entendido Las autoridades municipales Representantes de la Conred Estimaron que Un millón y medio De quetzales Son las pérdidas materiales Que dejó el incendio Como un dato total Nosotros Cuantificamos 38 locales Con daños De estos 22 Tienen Daños severos Destruidos prácticamente Calcinados Y 16 Puestos De piso Plaza También calcinados En lo que va del año Se han registrado Por lo menos Cuatro incendios En distintos mercados Del país El más fuerte Se registró El pasado 18 de marzo En la terminal Desde su inauguración En 1959 El mercado De la terminal En la zona cuatro Ha sido el escenario De varios incendios Dejando pérdidas Millonarias A los inquilinos Y lo más lamentable La pérdida De vidas humanas Solo en lo que va De este año Se reportan Cinco incendios En diferentes mercados El 18 de marzo En el área Conocida como El Limón En el interior Del mercado La terminal A eso De las seis De la mañana Dos niñas Murieron calcinadas Y 40 locales Fueron consumidos Por las llamas El 7 de julio En el mercado De artesanías De San Antonio Aguascalientes Zacatepeques Resultaron Al menos Siete locales Comerciales Consumidos En su totalidad Las pérdidas Superan Los 500 mil Quetzales El 12 de septiembre Más de 100 locales Fueron consumidos Por las llamas En el mercado Municipal De Chichicastenango Quiché El 17 de septiembre Un nuevo incendio Se registró En el interior Del mercado La terminal Esta vez Las llamas Consumieron 15 locales Y la mañana De este 14 de noviembre Los afectados Fueron los locatarios Del mercado De San Arat Del Progreso Donde 38 locales Quedaron calcinados Y se estima Que un millón Y medio De quetzales En pérdidas Después del recuento De daños La solidaridad De los guatemaltecos Se pone de manifiesto Para nuevamente Levantarse De los escombros Y continuar Con la actividad Económica Del país 6 de la mañana Con 39 minutos Y los constantes Incendios Han hecho Que los inquilinos De diferentes mercados Empiecen a tomar Medidas de precaución Se asesoren E informen Para prevención En mi cuenta Evo 4 El primer Conato de incendio Fue en el año 52 Precisamente Donde estaba Doña Chávez Ese puesto Pero estaba muy Estaba yo tierno Creo que fue En el 52 Año 52 Que se quemó En mayo Del 52 59 Creo Se quemó El corral Todo el corral Ese corral Se ha quemado Dos veces Si pasara Alguna Actividad Póngase En el lado De esa batería Ya tenemos Ya tenemos Alarmas Para venir Y estar prevenidos Y todos los compañeros Estén sabidos De lo que Pueda pasar O está pasando Bueno y ahora Tenemos precisamente Una conexión Con nuestra unidad Móvil Julio Hernández Se encuentra En un punto Estratégico Para llevarnos La información De la luna A esta hora De la mañana Julio Buenos días Adelante Que tal don Francisco Muy buenos días 6 de la mañana Con 41 minutos Y vea usted Esta imagen Bastante hermosa Que se puede observar A esta hora De la mañana Desde la zona 12 Capitalina Ya la super luna Que se ha estado hablando Durante los últimos días Y se ha podido observar En los diferentes cielos De los países A nivel mundial Hoy acá desde Guatemala Les estamos llevando En vivo y en directo Esta imagen Que a esta hora De la mañana Se puede observar Desde acá De la zona 12 Capitalina Recordemos Este fenómeno Que se ha podido observar Y se ha podido platicar En las diferentes emisiones De telediario Por supuesto Desde las calles De la ciudad de Guatemala Queremos llevarles Esta imagen El contraste A mi espalda Se puede observar Ya la salida Del sol Que empieza a iluminar La ciudad capital Las diferentes zonas Del valle De la ciudad de Guatemala Y en la cámara 2 De nuestra unidad móvil Tenemos la imagen De la luna ¿Cómo es Que empieza ya A esconderse Las últimas imágenes De la luna De este martes Hoy a esta hora De la mañana Como les repito Son 6 de la mañana Con 42 minutos Estamos en vivo Y en directo Llevándoles imágenes De este contraste Que podemos observar Tan hermoso El sol saliendo A esta hora De la mañana Y por otro lado En la cámara número 2 De nuestra unidad móvil Podemos observar La luna Que ya prácticamente Empieza a esconderse Empieza a retirarse Porque hemos estado hablando Sobre el tema De la super luna Un tema que ha Dado mucho que hablar Y que hemos podido observar Desde ayer por la noche Se podía ver En diferentes zonas De la ciudad de Guatemala Y hoy Vea esa imagen Muy hermosa Don Francisco Y a todos los televidentes De cómo pues ya se empieza A esconder la luna Esta super luna Que hemos podido observar Desde ayer por la noche Y le hemos estado dando Seguimiento por supuesto Acá en Telediario Y a esta hora Queríamos aprovechar Para poder llevarles Estas imágenes A todos los televidentes Y por supuesto A ustedes compañeros Que hagan el estudio central De Telediario Como lo pueden ver Y como lo han podido observar Estamos en vivo y en directo Desde la zona 12 capitalina Julio ¿Quién es tu camarógrafo? Me encuentro específicamente Con 12 compañeros camarógrafos Uno de ellos es Héctor García Y nuestro otro compañero Denis Zacarías Quien se encuentra En la cámara número 2 Pueden llevar estas imágenes De la super luna Y por supuesto Don Francisco Marlon Arevalo Quien está Como en la unidad Móvil Como técnico En la unidad móvil Por supuesto En el equipo Que estamos trabajando Desde muy temprano Para poder llevarles Estas imágenes A todos los televidentes Allá en sus hogares Bueno pues les damos El crédito correspondiente Y por supuesto La felicitación Muy bonitas imágenes A esta hora de la mañana Interesante Realmente algo diferente Vean como va bajando Poco a poco ya la luna Para finalizar esta noche Considero que también Va a estar así Bastante grande Sin embargo No como el día de ayer Que fue un día muy especial Lamentablemente En algunos puntos Estaba nublado Alguien no la pudo ver Muy bien Pero bueno Realmente la super luna Ha dejado a muchos Enamorados 6 de la mañana Con 49 minutos Arriba Guatemala Vean ustedes Que bellísima Esta imagen Es increíble Tenemos cuatro aviones Si se da cuenta Y la super luna Con un rojo intenso Ahora vean ustedes Este Díganme si no se enamora Uno con estas bellezas Que nos envían La luna Sobre el mar Ahí está Para que nos enamoremos Disfrutemos Y veamos Todo lo que tenemos 6 de la mañana Con 49 minutos Ánimo gente linda 6 de la mañana Con 49 minutos Y nos vamos ahora Al departamento De San Marcos Y mira lo que está pasando Se ha roto El diálogo Entre las autoridades Y los vendedores De carne Esto ante un posible Cierre del rastro Vea Sin resultados Quedó el intento De diálogo Promovido por abastecedores De carne de res Y personeros Del consejo municipal De San Marcos En donde se buscaría Una solución Al cierre del rastro De carne en el lugar Uno de los vendedores Lamentó la falta De interés De las autoridades En el tema E indicó Que sin duda El problema Se reflejaría En escasez Del producto La decisión De cerrar el rastro Corresponde a una Resolución De la municipalidad De San Marcos Porque el lugar No reúne Los requisitos Que demanda El ministerio De agricultura Ganadería Y alimentación Por la medida Uno sesenta Abastecedores De carne de res Serían afectados Indicó el representante Del gremio El ministerio De agricultura Pide a la comisión De finanzas Del congreso De la república Reflexionar acerca De la asignación Presupuestaria De esa cartera Quien se va a ver Afectado Como siempre Son los Campesinos De infra Y subsistencia Se está haciendo Un recorte Importante Teníamos Mil doscientos Setenta millones En el presupuesto De este año Se estaban pidiendo Mil Eran noventa millones De quetzales más Se nos está dejando Mil ochenta y seis Miones Aparentemente Y quien se va a ver Mayormente perjudicada Es la gente De infra Y de subsistencia La verdad es que Yo llamaría La reflexión A los señores De la comisión De finanzas Para que tomen En cuenta Que el ministerio De agricultura Su llamado Principal Es La producción De alimentos En este país Y Al hacer este tipo De recortes Presupuestarios A quien más Van a afectar Es a la gente De subsistencia Y de infrasubsistencia Seis de la mañana Con cincuenta y uno minutos Y bueno pues Aumentó la cifra De guatemaltecos Dedicada a la economía Informal Esto según Por la carencia De estudios Veamos Más de seis Punto seis Millones de personas Son consideradas Población Económicamente Activa De acuerdo Con la encuesta Nacional de empleo Dos mil dieciséis Y con esa base El desempleo Se elevó Al sesenta y nueve Punto nueve Por ciento Este año Estamos graduando Un aproximado De doscientos mil Jóvenes Al año Que justamente En este mes Y el mes anterior Se están graduando Pero de ese porcentaje De doscientos mil Creo yo Que de acuerdo A los datos Que tenemos Un aproximado Del veinte por ciento De estos jóvenes Nada más Encuentran un empleo Digno acá en Guatemala No obstante No obstante La titular De la cartera Informó Que la carencia De preparación Académica Influye En el aumento Del trabajo Informal Especialmente En jóvenes Pensums De estudios Las carreras Que actualmente Tenemos No suple Las demandas Del mercado Entonces Estamos Yendo La oferta Por este lado Y la demanda Por este lado Por lo tanto El rol del Ministerio De educación En esta Comisión Nacional De salario Que estamos Prontos A lanzar Esperaría Articular Todos Estos Esfuerzos Para crear Un mecanismo Y hasta cierto punto En escenario Propicio Que permita Que haya más Empleo Acá en el país Agregó Que durante Los últimos Diez meses Trabajan Junto Al Ministerio De educación Para Tecnificar La educación Información Urgente Y de último Minuto Cae banda De asaltantes En Chimaltenango Hace pocos minutos Elementos De la Policía Nacional Civil De Chimaltenango Le extendieron Una trampa A siete hombres Que se dedicaban Diariamente A asaltar Autobuses En el sector Les han localizado Un arma de fuego Otra arma de fuego Pero de plástico Así como gorros Pasamontañas Estos hombres Diariamente Asaltaban A las personas Que se conducían En los autobuses Luego de una Investigación De varios meses Los agentes De la Policía Nacional Civil Hoy Le extiende Una trampa Y caen los siete En breve Tendremos más Información Relacionada Con el desmantelamiento De esta banda De asaltantes Seis de la mañana Con cincuenta y cuatro Minutos Gente linda Sonría Por favor Y bueno Si usted se va a dirigir A las principales Calles y avenidas Llegó Waze A telediario Por favor Ya quita tu informe Y a donde nos vamos Así es Ingrid Si te parece Nos ubicamos ahora En el sector De la calzada Rosberg Muy bien Tomando en cuenta Que es una de las vías Principales A esta hora De la mañana Ya presenta fuerte Afluencia vehicular Así que hay que salir Más temprano Ingrid Y también Tomando en cuenta Estamos en quincena Ingrid Estamos en quincena No es cierto Imagínate Para el día de hoy Se espera un fuerte Cogestionamiento En el trayecto De la mañana Va incrementando Esta acumulación vehicular Y como se logra observar Ingrid Sobre la calzada Rosberg 33 avenida Fuerte Cogestionamiento Hacia el fondo Se logra observar Los vehículos Provenientes De la ruta Interamericana Una circulación Bastante lenta De lo contrario No hay obstáculos Reportados Una circulación Bastante normal Así que estas imágenes En vivo Para que puedan tomar en cuenta Y saber en que momento Salir de casa Muy bien Y bueno pues de hecho Estamos viendo En nuestras cámaras De verdad como tú dices Que el tránsito Está algo fluido Pero recuerda usted Que más adelante Se puede congestionar Bastante Vamos a ir entonces Pasamos precisamente Al lugar más congestionado Que está cerca De el periférico ¿No? El trevo del periférico Que es este sector Donde si se congestiona Bastante Si sobre la calzada Rosberg Y el nido periférico Y también circulando Como tú haces mención En este sector Pues si fuerte Congestionamiento Ingrid Calzada Rosberg Todo el trayecto El carril reversible Funcionando Con total normalidad Siempre en la calzada Rubel Y 12 avenida Acumulación vehicular También en el sector De la calzada San Juan En este sector Una afluencia vehicular Pero creo que tenemos Otra videocámara Sobre la calzada Rubel Y anillo periférico Se logra observar Y mira Más lento en este sector Hacia atrás En la 33 Bastante fluido Pero ya en este sector Ya se logra observar El tránsito Más detenido Una circulación Bastante lenta Eso es precisamente Por los trabajos Que se están efectuando Exactamente Continúan los trabajos De ampliación Y es lo que viene A hacer también Que esta fluencia Vehicular Sea más lenta Es de tomar en cuenta Está cerrada La incorporación Hacia el anillo Periférico norte Y es por ello también Que presenta Esta acumulación Vehicular Pero ahora se va a posicionar La cámara Sobre el anillo Periférico Y observamos Ingrid Bastante fluido También Pero si hay Acumulación Vehicular A esta hora Que principalmente Afecta a los vehículos Que van con dirección Hacia el sector De la zona 12 Buscando a la universidad Circulación Bastante lenta Y hay que salir Temprano Toda esta fuencia Vehicular Aproximadamente Se libera más En el paso De nivel Donde está San Jorge Ahí es donde ya Empieza a agarrar Más velocidad A los vehículos Pero si hay Circulación lenta Exacto Que precisamente Lo estábamos mostrando En este sector Si usted se da cuenta Está bastante congestionado A quienes vienen Precisamente lo decía Yaqui Por ejemplo El naranjo Se satura un poquito Luego se libera En residenciales San Jorge Y usted puede continuar Bueno son las 6 de la mañana Con 57 minutos Ánimo Yaqui tienes que sonreír Muchísimo ¿Te parece? Vamos a amanecer Claro que sí Hay que sonreír siempre Un amanecer 6.57 Amigas 3 minutos Para las 7 de la mañana Vean nada más Un cielo espectacular Ruta al Petén Una fotografía Que nos envían Capturada desde el kilómetro 479 Hacia ese bello departamento Del norte Increíble carretera Y el cielo Pues ni se diga Gracias por compartir Estas fotografías A través del Whatsapp De Telediario 5691 7782 Muy buenos días 7 de la mañana Con un minuto Vean ustedes Esta hermosa fumarola Del volcán de fuego Bueno ahí está Para que usted también Disfrute de las Amaneceres A través de diferentes lugares Y bueno Estamos acá todos Dispuestos a informarles Con una sonrisa De oreja a oreja Seguimos informándole En Telediario Si usted tiene algún Pequeño problema Con la bebida Mire hoy es un excelente Día para decirle Ya basta al alcohol Y es que precisamente Hoy 15 de noviembre Se celebra el día mundial Sin alcohol Para llamar la atención Sobre una enfermedad Que ha sido Mire usted El azote De las últimas décadas Del siglo 20 y 21 Según datos mundiales Conducir bajo los efectos Del alcohol Ha causado El 30 al 50% De los accidentes Con víctimas mortales Diversas organizaciones Pues expresan Que nadie calcula La infinita Devastación Que el alcohol Causan otros muchos aspectos De nuestra existencia diaria De hecho las cifras son Espeluznantes La edad de inicio En el consumo De esta droga legal Es a los 12 años Otra razón Para conmemorar Este día Así que ya sabe Hoy es día mundial Sin alcohol Así que Hace reflexión Y hay que reflexionar También Sobre la edad Donde se inicia El consumo Que según las estadísticas Refiere a los 12 años Cada vez más Son menores Las que lo consumen 7 de la mañana Con 2 minutos Y bueno Vamos a hablar ahora Del salario mínimo En nuestro país Porque el sector Que contrata Las personas Y también Los empleados No se han logrado Poner de acuerdo Para establecer El salario mínimo En nuestro país Bueno Esto lo ha informado El Ministerio de Trabajo Y Prevención Social Sin embargo La cartera Ha agregado Que el salario mínimo Para las actividades No agrícolas Podría alcanzar Los 140 quetzales Por día Para las actividades Agrícolas Y de maquila Rondaría Los 125 quetzales Diarios La fecha límite Para establecer Este monto Es el 31 de diciembre De no tener Una propuesta Será el presidente De la república Al quien designe El salario mínimo En ese sentido La ministra de trabajo Hizo un llamado A ambas partes Para el análisis Pertinente Y fijar una cantidad Que sea congruente Con la realidad nacional Y el alto costo De la vida Y por otro lado Autoridades de finanzas Esperan realizar Modificaciones Al portal De Guatecompras Esto precisamente Durante el 2017 Pues genera Dificultad Para ubicar Proveedores Concursos O información De concursos Por ello Se trabaja Con autoridades Estadounidenses Para la obtención Del recurso Y bueno Leónel López Viceministro De la cartera Del tesoro Dice que la plataforma No es transaccional Es decir Que no presenta La relación De compra y pago Lo que genera debilidad En la transparencia De los ciclos De adquisición Otro de los problemas Detectados En la antigüedad De los servidores Lo que limita La capacidad De repuesta En las licitaciones Bueno y ahora Cambiamos completamente De tema Porque al llegar Las fechas De fin de año Es muy propicio Que usted pueda Ser engañado Sobre todo En lo que se refiere A las propuestas Que hacen Muchos almacenes Muchas personas Para que usted Pueda comprar Tal vez más barato Sin embargo Puede ser engañado Por favor Y para evitar eso La Procuraduría De Derechos Humanos Se encuentra Realizando operativos Y da también Recomendaciones La Procuraduría De los Derechos Humanos Ante la situación De las estafas Indica que se registran Por medio de Publicidad engañosa En páginas de internet No confiables Las estafas Aumentan en época Navideña Porque guatemaltecos Reciben el aguinaldo En el tema de estafas Pues en los últimos días Se han dado Una serie de acciones Por parte Del Ministerio Público Relacionado Con ventas A través de perfiles Páginas De redes sociales O de internet Y es importante Siempre que los consumidores Pues estén atentos Estén alertas A la hora de hacer Este tipo de transacciones Y bien ahora Pues hay diferentes sitios A través de la web En donde se pueden adquirir Pues los consumidores Tenemos que estar Atentos Alertas Buscar sitios Que estén certificados Que sean sitios De confianza Evitar Hacer tipo De transacciones En perfiles De redes sociales De reciente creación PDH Al recibir las denuncias La remite a la Fiscalía Correspondiente Del Ministerio Público Para seguimiento De estafa 7 de la mañana Con 5 minutos Y mira esta historia Le ha dado la vuelta Al mundo Y ha consternado A todos los guatemaltecos Y es que esta pareja Debe pasar ahora En prisión ¿Por qué? Pues golpeaban Y sometían A arduos trabajos A estos pequeños Uno de los castigos Principales Era someterlos En un tonel Con agua helada Sufrían golpizas Y estos pequeños Ya no tenían Ni músculos De la severa desnutrición Que presentaban Este hombre Que usted ve Era la pareja sentimental De la madre De los pequeños Que eran víctimas De maltrato físico Y explotación laboral Además de que No les daban de comer Y los encerraban Por días enteros Sin probar Ni un solo vaso De agua Ahora Esta pareja Debe pagar Por este sufrimiento Que le causó la muerte A uno de los menores Ya lo decía Diana Un caso que ha impactado A la población Seguimos informándole Y nos vamos A la sexta avenida De la zona 1 Recordamos Los disturbios Que se llevaron a cabo La semana pasada Ahora la municipalidad Capitalina Colocó varios letreros A lo largo del paseo De la sexta Esto en el centro histórico Donde reitera La prohibición De ventas ambulantes En ese lugar Esta medida Se relaciona Con los disturbios Que se registraron La pasada semana En este sector De la zona 1 Por el retiro De las ventas informales Comerciantes Que se rehusaban A abandonar La sexta avenida La comuna sostiene Que busca mejorar La imagen de la ciudad Y que los trabajos De limpieza Del área afectada Continuarán Además que no van A dialogar Con ningún Vendedor Así que ahí tenemos Las medidas Hoy justamente Por la mañana Es que aparecen Estos rótulos A lo largo Y ancho De la sexta avenida Justamente prohibiendo Estas ventas informales Que se proliferan En esta época Más información Por supuesto Tenemos información De último minuto Y esta viene Desde Quiché Chicamán Vean ustedes Aquí se está tratando De rescatar Un vehículo Que cayó A una hondonada Se trata De un microbus Aparentemente Iban pasajeros Resultaron lesionados Pero no de gravedad Se está intentando En este momento De sacar El vehículo Del fondo Del abismo Esto ocurre Muchas veces Por el mal estado De la carretera Y en la mayoría De los casos Porque los pilotos No toman Realmente Las precauciones Necesarias Para conducir En estos caminos Como ocurrió Precisamente En este lugar De Chicamán Quiché Y es que Según la Policía Nacional Civil En este sector De Chicche Se reportan Varios accidentes De tránsito Muchos de ellos Porque no se toma En cuenta La problemática Actual De las carreteras Siete de la mañana Con ocho minutos Nuevamente un giro A la información Señora Bonita Caballero ¿Cómo van a vestirse Este día? No se equivoque Bueno en Guatemala Una máxima de 26 Mínima de 15 Quetzaltenango Máxima de 23 Mínima de 7 En Huehuetenango Máxima de 26 Mínima de 11 Y en Sololá Una máxima de 24 Mínima de 9 Si se da cuenta El clima va a estar Un poquito nublado Así de que por favor Siempre precaución Retaluleu Máxima de 32 Mínima de 21 En el Puerto San José Máxima de 33 Mínima de 22 Tecumumán Máxima de 34 Mínima de 22 Cutiapa 35 y 24 Y en Champerico 32 y 23 En Champerico Cutiapa y Retaluleu También un poco de nubosidad Zacapa Máxima de 34 Mínima de 22 Esquipulas Máxima de 27 Mínima de 19 Y en El Progreso Una máxima de 31 Mínima de 23 En la región oriente Muchos saludos Para todos ustedes Que se encuentran En Zacapa Esquipulas Y El Progreso Recuerde sintonizarnos Vete en Cobán Y Puerto Barrios Buenos días Máxima de 33 Mínima de 22 En Cobán Máxima de 24 Mínima de 17 Puerto Barrios Máxima de 30 Mínima de 23 Mucha precaución Al conducir Cada uno de ustedes El día Está bastante bien Así que hay que disfrutarlo Muchísimo El sol sale a las 6 con 4 Se oculta a las 17.30 Con una fase lunar De luna llena Para todos ustedes Ya regresamos 7 de la mañana Con 13 minutos Así amanece Guatemala En Zona 10 A todos ustedes Que nos sintonizan En Zona 10 Un saludo Y un abrazo televisivo ¿Sabe? Son las 7 con 13 Pero ya están Las 7 de la 7 Con Dianita Alonso Así que por favor Seguimos informándonos En Telediario El Amanecer Diana Alonso Viene con las 7 de la 7 Así es Ingrid El reloj sigue corriendo 7 de la mañana Con 13 minutos Vamos aquí Con las 7 de la 7 Recuento noticioso Y empezamos Un voraz incendio Mira en el mercado De San Arate Dejó pérdidas millonarias Por otro lado Según la PDH Las fiestas de fin de año Traen consigo El incremento de estafas Por lo que recomiendan Más cuidado Un grupo de mujeres También realiza Una caminata En busca de parientes Que desaparecieron En su trayecto Hacia los Estados Unidos Según el Ministerio de Trabajo Economía Informal Sigue en aumento Empleados del Congreso Pues denuncian A Mario Taracena De querer presupuestar A gente de su confianza Antes de abandonar La presidencia De legislativo Y la Dirección General De inmigración Reporta un crecimiento De las deportaciones En los últimos años En otro aspecto La Municipalidad Capitalina Pues colocó rótulos De prohibición de ventas En la Sexta Avenida Estas fueron Las 7 de las 7 Ya lo adelantaba Diana En las 7 de las 7 Es que un grupo De aproximadamente 40 mujeres Continúa en la búsqueda De familiares Desaparecidos En su trayecto Hacia el País del Norte Hilda Araceli Álvarez Inició su viaje Hacia Estados Unidos De manera ilegal Hace 4 años Su madre la busca Desde esa fecha Pero la esperanza De saber dónde está Hoy le permite Acompañar la caravana De madres centroamericanas Ella está en la cárcel De Santa Marta Zacatecas Zacatecas Salida San Francisco Becerra Ahí está Bueno Ella iba de mojada Pues empezaba buscando Y supuestamente Dice que ella Estaba Pues se había quedado Esa noche En el hotel Y iba saliendo Que iba Estaba esperando Transporte Pues para caminar Para Nuevo Lareo Y entonces Dice que Cuando venían Dice Siguiendo una camioneta Hilda viajó Junto a dos amigas Quienes también Fueron detenidas Me siento alegre Cuatro años Tiene treinta y uno Tiene hijos Sí Tres de hijos El primero tiene doce La otra tiene diez Y el otro tiene ocho Sin embargo No todas guardan esperanzas De ver a sus familiares Gilbert Josué Álvarez Dos años Sí Tiene tres años Te deja parecido ¿Sabe cuál fue la raza Con la que él viajó? Ah Por Por la progresa Que hay en Evantura ¿Cuántos años tiene? Ahorita Tiene dieciocho Cuando se vino Tenía quince ¿No tiene conocimiento De su paradero? Nada 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 Y bueno Lo único que Los compañeros Con que él se vino Lo que me dijeron Que Él se quedó Con el guía Que lo llevaba De frontera Y pese El anuncio Que el electo Presidente De Estados Unidos Hiciera Acerca de endurecer Políticas migratorias Permanecen alerta Por estas acciones Precisamente En el tema De migración Según estudios De Conamigua Y también Otras instituciones Un aproximado Del diez por ciento De la población Guatemalteca Migrante Residen En Estados Unidos Tomaron la decisión De abandonar el país Por extorsiones Los mismos estudios Indican que las familias Completan Hasta siete personas Entre estos Menores de edad Que han tomado La decisión De migrar Ya que son Intimidados Por pandillas De perder la vida Por no hacer Los pagos exigidos Y bueno Las instituciones Han determinado Que más del 90 por ciento De estas familias Son retenidas En los controles Migratorios Por lo cual Solicitan asilo En Estados Unidos Ahí están Ahí están las imágenes De estas personas Que lamentablemente También sufren Diferentes abusos En el área De migración Así es de que Nos solidarizamos Con cada uno De ellos Y esperamos Que todo Pues se fluya De la mejor manera Ahí está La población Guatemalteca Que lamentablemente También sufre De extorsiones Incluso En medio De su necesidad Y de su tribulación Vamos nuevamente Con información De último momento Ya les dimos A conocer Sobre la localización De fusiles De asalto En Ciudad Real Zona 12 Pero ya Nuestro compañero Julio Hernández Se encuentra en el lugar Y nos tiene El siguiente reporte Adelante Julio ¿Qué tal Don Francisco? Muy buenos días Buenos días A todos los televidentes De telediario A esta hora de la mañana Nos hemos trasladado Hasta la colonia De Ciudad Real 1 Zona 12 De Villanueva Específicamente En la quinta avenida Y cero calle En una vivienda De numeral 0-57 Fueron localizados Dos fusiles Así como también Varias bolsitas Con marihuana Aparentemente Esta casa Servía como una guarida Específicamente Dos habitaciones Que están en el interior De esta casa Como guarida Para presuntos integrantes Del barrio 18 Quienes aparentemente Pues se dedican Al cobro de extorsión Y a realizar diferentes Actos delictivos Una imagen Que pues obviamente Identifica a la Santa Muerte Una playera También color negro Que estaba colocada Como un símbolo A este ídolo A la Santa Muerte Que había sido colocado Aparentemente En horas de la noche Y madrugada Porque las veladoras Aún continuaban Encendidas Y todo esto Aparentemente Es parte De una clica Del barrio 18 Que se dedica Al cobro de extorsiones Como lo repito Don Francisco Diferentes sectores Donde yo me encuentro Acá en Ciudad Real Esas son imágenes Que podemos llevar En este momento En vivo y en directo Desde acá De Ciudad Real Uno En la Quinta avenida Y cero calle Donde se han localizado Estos fusiles No hay capturas De momento Sin embargo Esto sirve para determinar Quienes fueron las personas Que utilizaban esta vivienda Como una guarida Para poder guardar armas Y también droga Es la información que tenemos Compañeros Desde acá De Ciudad Real Uno Con esto vamos a retornar Hasta el estudio central Y en el diario Buenos días Julio Claro que sí Don Francisco Una pregunta Aparentemente Entre lo que vimos De la evidencia En las imágenes Hay unos listados Ahí algo escrito Son listados Para extorsiones Exactamente Uno de estos listados Aparentemente Era utilizado Con nombres O estaba con nombres Que aparentemente Eran personas Que estaban siendo extorsionadas Mientras que otro De los papeles Que se podía observar Tiene una marca Específicamente Del barrio 18 Que identifica A esta clica Que pertenece Al barrio 18 Una de las pandillas Más peligrosas Que operan En Guatemala Don Francisco Si es que Según la policía Nacional civil Con la localización De estos fusiles Se evitó Un atentado Que iban a realizar Presuntamente Una masacre ¿Qué se sabe ahí? Exactamente Don Francisco Recordemos Que estas pandillas Muchos de ellos Rinden homenaje A la santa muerte Un día antes O una noche antes Que van a realizar Un ataque armado Es decir Llegar a algún lugar Y llevan como objetivo Asesinar a alguna persona Y justamente hoy Fueron localizados Estos fusiles Y este altar De la santa muerte Y se presume Que hoy Se realizaría Algún atentado En contra De algunas personas Relacionadas Al tema De las extorsiones Bueno Julio Gracias por tu reporte Estaremos pendientes De más información Que pueda generarse En el transcurso De los próximos minutos Bueno y ahora Vamos a cambiar Completamente de tema Porque también Tenemos información Desde tribunales Y es que Para el señor Julio Suárez Ex titular No conocieron Estos extremos Y tampoco Manejaron dinero Aducen Sus abogados Defensores Quienes en este momento Están tratando De desvirtuar Por medio de pruebas Que él esté Involucrado En algún Ilícito Siete de la mañana Con veintidós minutos Vamos a cambiar De tema Escuchado usted Aquel refrán Que dice En una mano El pan Y en la otra El chicote Bueno así Fue como le dieron Su merecido A estos dos jóvenes En Quiché Que los sorprendieron Robando piezas De vehículos Esto es para Una corrección Digamos a estos señores Que la verdad Desde nuestro punto De vista Pues se está haciendo Tanto daño Pues a la población ¿Verdad? Y lo que nosotros Queremos es que Ya la gente Que tenga su vehículo Que ya no le pase Mayor cosa ¿Verdad? Ellos aceptaron Su culpabilidad Y como les dije Nos dieron también Una información Muy valiosa De todos los compañeros Que operan Así que muy fuertemente Haciéndole daño A la población Es así Como mire Las autoridades Con chicote En mano Y enfrente De toda la comunidad Le dieron su merecido A estos dos jóvenes Que fueron sorprendidos Intentando robando Robar las piezas De vehículos Así es como Los castigaron Esto es un sinónimo De ponerlos en vergüenza Y delante De sus propios padres Les dijeron Que si volvían El castigo sería Bueno y regresamos Al ámbito nacional Precisamente Con esas impactantes Imágenes Del siniestro Que el día de ayer Destruyó Casi en su totalidad El mercado De San Arate Y dejó pérdidas Estimadas En más de Un millón Y dejó pérdidas De que trajense Sí, ahí lo tenemos Nosotros Sí, ahí lo tenemos Nosotros Ay, que fue una tragedia Que Que les pasó A la gente Sí No quedó nada bueno Todo se quemó En la madrugada De este lunes Un incendio Provocado por un cortocircuito Consumió 38 locales En los cuales Se almacenaban Verduras Mariscos Juegos pirotécnicos Y otros productos En el mercado Municipal De San Arate El Progreso Acá era una venta De verduras Pero a la vez Era una bodega De cohetes O Verdad Entonces acá Pues vendíamos Nosotros también Ropa americana Y Por este lado Verdura Hay varios Hay varios Puestos Así Nos deja pérdidas En un promedio De unos 75 mil A 600 mil De los quetzales De todo lo que es Lo material Pero confiamos En el señor Que él siempre Nos va a proveer La fuerza Para continuar Adelante Se quemó todo Ya teníamos invertido Para estos días Pero Verdad Dios sabe Por qué pasó ¿Aproximadamente Habían invertido Ustedes? Teníamos ya invertido Como 25 mil De 25 mil Ahí Verdad Perdida De todo Pero Primero Dios Vamos a salir Adelante En el lugar Trabajaron bomberos Voluntarios Y municipales Departamentales Quienes utilizaron Bombas de agua Cubetas Y mangueras Y mangueras Para sofocar El fuego Con ayuda De vecinos Y propietarios De locales Los locales Eran utilizados Como bodegas De productos Varios Así como De juegos Pirotécnicos Por lo que Inmediato Inició a trabajar Para que el fuego Se propagara A otros locales Más Las pérdidas Son millonarias Según tenemos entendido Las autoridades Municipales Representantes De la Conred Estimaron Que un millón Y medio De quetzales Son las pérdidas Materiales Que dejó El incendio Como un dato Total Nosotros Cuantificamos 38 locales Con daños De estos 22 Tienen Daños severos Destruidos Prácticamente Calcinados Y 16 Puestos De piso Plaza También Calcinados Bueno Varios han sido Los incendios Que se han presentado Durante Este año Con respecto A mercados Pero mire Este solo es La punta Del iceberg De la problemática Es lo que dice Un urbanista Que dice Que hay descontrol En la asignación De puestos Y ya no se tiene Control también En los productos Que se provee Vemos que En los reglamentos Debe quedar Estipulado Autorizaciones Tanto para construir Dentro de los mismos Mercados Como también Para las instalaciones Eléctricas Cuando ocurre Un incendio Los primeros En llegar Son los cuerpos De socorro Pero su labor Se ve afectada Al no contar El mercado Con un plan Que determine Que tipo De comercios Se encuentran En los alrededores Del punato Esta es cuestión De todos los líderes De los mercados El organizarse En este sentido Ya que Nosotros Cuando salimos Desde que ingresa La llamada Nosotros realmente No sabemos Qué tipo de material Combustible Es el que está ardiendo Nosotros Ahí si ya no tenemos Nada que ver Nosotros Nuestra labor Es puramente De extinguir incendios Según el urbanista Los mercados Deben de tener Un plan estratégico De construcción De locales Y no permitir Que las construcciones Se realicen Con materiales Inflamables Si yo tengo Arrendado A unos 6 metros Trato de Ponerle adiciones Para que no No caiga el agua Por ejemplo En tiempo de lluvia Pero lo que compro Es material No le ponen lámina Para Sino que son plásticos ¿Sabes usted? Que son plásticos En los próximos días Se incrementará La venta De pirotecnia Pero según expertos Es necesario Que se tomen Las medidas Adecuadas Para su manipulación Y que las autoridades Municipales No autoricen La venta De esta mercadería En cercanías De comedores O cederías Siete de la mañana Con 40 minutos Arriba Guatemala Y bueno pues Con una sonrisa De oreja a oreja Queremos darle El reporte del tránsito ¿Verdad? Así es Como siempre Ingrid Y es que si no ha salido De casa aún Y si circula En el sector De la ruta De El Salvador Vamos a observar En qué situación Se encuentra A esta hora Ingrid Perfecto Entonces damos inicio Aproximadamente Si usted se da cuenta Por Arrasola Aquí empieza el tránsito Y se termina En el ingreso A zona 15 Pero por favor Danos tú el detalle Yo me voy a acercar Por favor Así es Y es que hay Bastante congestionamiento Ingrid Incluso han llamado Personas consultando Si hay alguna situación No hay ninguna novedad En este trayecto De la ruta Al Salvador Únicamente el fuerte De congestionamiento Que es normal A esta hora De la mañana Hay que tomar El tiempo necesario Para salir de casa Por supuesto Siempre chequear Las condiciones De su vehículo Y no olvidar Sus documentos Como es la tarjeta De circulación Su licencia Que por supuesto Debe estar vigente Y la calcomanía Vigente De este año Así que vemos Un fuerte congestionamiento En el trayecto De la ruta Al Salvador Incluso en horas De la mañana Reportaron que había Fuerte neblina En este sector Ingrid Claro Mira de hecho Que sí Es lo que se está reportando Aquí ya si te das cuenta Es cerca del boulevard Del trébol de Vistahermosa ¿Verdad? Aquí se libera un poquito Mira estamos ubicados Precisamente en el columpio De Vistahermosa Esto ya es buscando Hacia el sector De la zona 10 O zona 5 Vemos que en este trayecto Se encuentra bastante libre No hay obstáculos reportados Pero también las recomendaciones Al momento de encontrar Las vías completamente libres No hay que exceder El límite de velocidad Tomando en cuenta Que también está siendo Monitoreada constantemente También es una multa De 300 Por no cumplir Los límites de velocidad 300 que sales Imagínate tú Por no conducir A la velocidad adecuada Estamos precisamente En el trébol de Vistahermosa Entonces esto es el columpio Está un poco más abajo ¿Cierto? Exactamente Ya es prácticamente Al finalizar el Boulevard Vistahermosa En la zona 15 Incorporándose Hacia el sector De la zona 10 Y zona 5 Totalmente libre De obstáculos Ahí sí está bastante libre Así que bueno Usted sí se da cuenta Quienes vienen de carretera Al Salvador Pues aquí es donde Se pueden ustedes Incorporar Sin mayor problema El mayor tránsito Se encuentra Precisamente En el ingreso De carretera Al Salvador Hacia zona 15 Muchísimas gracias Entonces Jackie Vamos a seguir con más Zona 742 Usted sí está disfrutando De sus alimentos Buen provecho 7 de la mañana 47 minutos El tiempo pasa volando Usted está disfrutando De su cafecito Ay que rico Y bueno Desde Chiquimula Queremos agradecer Por esta bella imagen Que nos envía Ahí está la luna Para que usted se dé cuenta Que también Aparecen diferentes lugares Por supuesto Radiante La más coqueta De la noche Le dicen por ahí Seguimos con más 7 de la mañana Con 47 minutos Y el futuro De varias familias Guatemaltecas Es completamente Incierto Ante la amenaza De que puedan registrarse Más deportaciones El problema Se va a agravar De cumplir con las amenazas De deportaciones Miles de familias Guatemaltecas Serían afectadas Por la falta de remesa De los con nacionales En territorio estadounidense A pesar de que No se quiere A latinos e hispanos La economía De Estados Unidos Se ha fortalecido Por la labor De los migrantes Hay algunos Mecanismos legales Que Estados Unidos Ya está ejecutando Y puede seguir ejecutando Que son las contrataciones Temporales De mano de obra Incluso ciertamente Barata De guatemaltecos Y guatemaltecos Para que vayan a trabajar A los campos Porque no nos quieren Pero nos necesitan Y que Estados Unidos Tome en cuenta Que su economía También ha crecido Gracias A aquellos Que ahora quieren sacar Con el riesgo De que un país Que se aísla También fracase Entre más Están con agua Apesta Y si Estados Unidos Está con esa determinación También está siendo afectado Porque todo el aporte De los guatemaltecos Las guatemaltecas De todos los centroamericanos Que estamos dando A la economía De los Estados Unidos También ellos Se van a perder El gobierno de Guatemala Debe de estar atento A las técnicas De programa De trabajo temporal Que Estados Unidos Podría implementar El próximo año Para velar Por los derechos De los connacionales Para no ser esclavizados 11 minutos Para las 8 de la mañana Volvemos a tomar El tema De las deportaciones Que han subido Desde el 2012 Y es que durante La administración Del presidente Barack Obama Que se había anunciado Lo contrario Miles de guatemaltecos Regresaron Al territorio nacional Viendo frustrado Así el anhelo Del sueño americano Deportaciones masivas No son algo nuevo ¿Verdad? Eso se ha venido Dando siempre Desde el año 2012 Se han registrado Deportaciones masivas Frustrando el sueño Americano Miles de guatemaltecos 29 mil 908 Han sido traídos Al país Por diferentes vías Hasta la fecha Las amenazas Del presidente electo Donald Trump Son las mismas Que han ocurrido Para centroamericanos Y recordamos Durante el año 2012 Fue cuando empezó A incrementar Las deportaciones Pues en el 2012 Tuvimos 40 mil 647 deportados Luego en el 2013 Ya subimos A 50 mil 221 Y en el 2014 Fue otro repunte De 51 mil 157 Y lamentable Las noticias Que tenemos que darles Pero la Comisión Nacional de Migrantes También advierte Que varias personas Después de la victoria De Donald Trump Han sido víctimas De estafas En Estados Unidos Tras la victoria De Donald Trump Como presidente electo De los Estados Unidos El Consejo Nacional De Atención Al Migrante De Guatemala Con Amigua Ha dado a conocer Que ya se visibilizan Quejas y denuncias En el área De Occidente Especialmente En Chimaltenango Indicando Que los llamados Coyotes Están creando Una estrategia Basada en la coyuntura De incertidumbre Y zozobra A través de la cual Buscan presionar A los guatemaltecos Para que crucen La frontera Antes que el nuevo Mandatario Tome posesión Los coyotes Están brindando Pagos fraccionados Y aceptando Escrituras de propiedad Como garantías De pago O bien Haciéndolos Firmar documentos Por lo que Esta institución Hace un llamado A la población Para no dejarse Sorprender Ante esta situación Ya que algunas De estas personas Podrían ser estafadores De alguna manera También nosotros Hemos manifestado Que el presidente Electo De Estados Unidos Tiene que apegarse A derecho A procedimientos A planificación Del Estado A presupuestos Ya establecidos Y que cualquier Actividad O decisión Pues debe tomar Algún tipo De procesos Y de consultas A lo interno De Estados Unidos Y que no puede ser De manera Inmediata La secretaria Ejecutiva Resaltó Que existe temor Por parte De la comunidad Migrante En los Estados Unidos Del posible actuar Del recién electo Presidente norteamericano Debido a las políticas Anti-inmigrantes Impulsadas Durante su campaña Pero resalta Que tras el anuncio De deportación Masiva Que Trump Dio a conocer Cabe mencionar Que durante Ocho años Al mando Barack Obama Solo pudo deportar 2.5 millones Por lo que En términos De costos Y tiempo Sería Bastante complicado Ocho minutos Para las ocho De la mañana Y bueno Contrario a lo que sucedió Con la devaluación Del peso mexicano Con la llegada De Donald Trump Al poder En Guatemala Se reporta Y se mantiene El valor Del quetzal Ante el dólar Según expertos De Así es El quetzal Demuestra fortaleza En sus registros Y se ha situado Entre 7.47 Y 7.55 Quetzales por dólar A la fecha No hay una caída En comparación Al peso mexicano Que tuvo una depreciación Del 16% En el caso De las remesas Estas muestran Un crecimiento sostenido Y las proyecciones Del Van Guad Refieren que se mantendrá Para el cierre De 2016 Las divisas En especial El dólar Con respecto al quetzal Ha mantenido Un aspecto positivo Para Guatemala O sea Ha mantenido Su estabilidad Y de hecho Se ha fortalecido El quetzal A diferencia De lo que pasó En México Por ejemplo Entonces es un aspecto Que nos favorece Y sobre todo Pues hay que Analizar también Que Donald Trump Ha hecho Público Que si bien Ha manifestado Que va a Enfocarse En deportaciones Uno de los aspectos Que para él Son primordiales Es el comportamiento De las personas Adentro de la economía Estadounidense O sea Aquellos que han Tenido antecedentes Que tienen algún Un hecho Vandálico Pues estas personas Son las que Tendrán Ahí la opción Para regresar ¿Verdad? García dice Que es necesario Monitorear los impactos En la economía mexicana Pues Guatemala Tiene lazos comerciales Con dicha nación Miedo E incertidumbre Es lo que tienen Los guatemaltecos Que viven En los Estados Unidos Por lo tanto El canciller Carlos Raúl Morales También se pronunció Hizo un llamado A la calma Vea lo que les dijo Quiero hacer un llamado A todos los guatemaltecos Y sobre todo Le quiero hacer un llamado A los familiares De los guatemaltecos Que están en Estados Unidos Pero que sus familias Están en Guatemala Pídanles por favor Pídanles Que no transgredan la ley Que no violen la ley Que no manejen sin licencia Que no manejen ebrios Que no manejen con licencia vencida Que no hagan violencia familiar Pídanles por favor Que respetan la ley estadounidense Porque de esa manera Ellos mismos se van a ayudar A mantener la integridad De sus familias A ver crecer a sus hijos Muchos de ellos americanos Que han nacido allá Que sería realmente Una catástrofe Que los deporten Y dejen a sus hijos Prácticamente en Estados Unidos Está mucho En cada guatemalteco El cumplir la ley Y el evitar ser deportado De esa gran nación Ahora tenemos información De último minuto Desde Santa Cruz del Pichet Zona 1 Un incendio se produjo En el interior de una tortillería Podemos observar aquí La labor de los bomberos Municipales departamentales Y bomberos voluntarios Que acudieron al lugar Al momento en que Esta tortillería Prendió en llamas Afortunadamente No se reportan daños personales Únicamente materiales Siete cincuenta y seis minutos Y seguimos con más En Telediario El Amanecer Y bueno pues ahora Nuevamente nos trasladamos A otro punto de la ciudad De Guatemala Zona 12 ¿Te parece? Así es Ingrid Nos vamos a ubicar rápidamente Y es que es martes Es quincena Por favor tome en cuenta Para el día de hoy Se espera fuerte afluencia vehicular Y hay que ser muy paciente Si usted va a circular En los diferentes sectores De la ciudad capital Nos vamos a ubicar Precisamente en el sector De la avenida Petapa En donde se logra observar Ingrid Hay afluencia vehicular También en este sector Así es Mira bastante De hecho pues hay varios vehículos Que nos informan Que si está bastante congestionadita Este sector Precisamente camino A la Universidad de San Carlos Exactamente Una circulación también Bastante lenta De los vehículos Provenientes del sector También de Villanueva Afluencia vehicular Tanto en el sector De la avenida Petapa Como la calzada Atanasio En la zona 12 Estas dos días Las cuales presentan Afluencia vehicular A esta hora de la mañana Hay que tener mucha paciencia Ingrid Estamos apenas En día martes Pero conforme vaya pasando La mañana La afluencia vehicular Va incrementando Pero se espera Aún más fuerte El congestionamiento En horas de la tarde Muy bien Y quienes se dirigen También a este sector Por la colonia Reformita Precaución Porque se reporta Un accidente leve Una leve colisión Y bueno mira Me llama mucho la atención Lo congestionado Que se ve En el sector de la zona 12 Se ve que por favor Si usted se encuentra En alguno de este sector Mucha precaución Mucho tiempo Porque bueno Ahí está congestionadísimo ¿No? Bastante en gripe Hay que tener mucha paciencia Por eso hay que salir temprano Y así evitar inconvenientes No nos enojamos Tampoco molestamos A los otros conductores Sonría mucho Son las 7 de la mañana Con 57 minutos Vamos a seguir con más 8 de la mañana Con 2 minutos Desde Xela, Quetzaltenango Buenos días Guatemala Vean que maravilla De cielo Que nos envían Para que todos Podamos ver siempre Hacia arriba Y disfrutar De esos amaneceres 8 con 2 Buenos días Mi Guate Bueno y ahora Vamos a tocar Un tema que es muy recurrente En Guatemala Las denominadas maras Tanto la mara salvatrucha Como la mara 18 Se presume que hay Aproximadamente en Guatemala Entre 18 a 20 mil personas Que integran estas maras Pero vean ustedes Algo que llama mucho la atención Es la forma de vestirse Porque va a depender mucho De la forma de vestirse Para que uno pueda Identificar Vean en el caso de la mara salvatrucha En este caso En este caso el barrio 18 Son muy diferentes La mara salvatrucha Por lo regular Utiliza una gorra Que no lleva punta Es plana También utilizan La ropa más ajustada Y los pantalones Son largos Pero hasta la rodilla Y también El tipo de tenis Que utilizan Vean ustedes Es bajo Es la forma De vestir De un MS O mara salvatrucha La diferencia Es que actualmente Ya no están utilizando Lo que hacían anteriormente Que era la utilización Explícita De los tatuajes Únicamente Esto está quedando Para los jefes De integrantes de maras Mientras que En el caso De la 18 La que tenemos En su pantalla Vamos a observar Ellos utilizan Una vestimenta general Más floja El tipo de pantalón Es corto también Pero más ajustado Zapatos De los denominados Chapulines Y una gorra Que por lo regular Es curva Y algo que llama También mucho La atención Es el uso De un rosario Por lo regular En el caso De la salvatrucha Utiliza un rosario De color blanco Mientras que La 18 Utiliza rosario De color negro Todos estos Son muy distintivos Para que entre ellos Se conozcan Y a eso se debe Que muchas veces A pesar De que ya no Utilizan tatuajes Son fácilmente Identificables Por la mara contraria Lamentablemente En varios sectores De aquí En la ciudad capital Tuvimos ya La oportunidad De ver En la zona 1 Precisamente En la 18 calle Un enfrentamiento Entre estos dos grupos Que se vestían De esta forma Sin embargo Los cambios Que tenían Propiamente Eran consecuencia Directa De la forma De vestirse Ahí principió Una trifulca En su oportunidad Recordemos Que inclusive En las cárceles Del país Hay aproximadamente 5 mil miembros Que se encuentran En este momento Detenidos Y se les mantiene Aislados Unos de otros Esto por la rivalidad Que tienen En nuestro país 8 de la mañana Con 13 minutos Ha llegado el momento Del sofá de Ingrid Para que usted Por favor Pase adelante Se siente con nosotros Y disfrute De su desayuno De una manera diferente Estoy muy bien acompañada Con una tocaya Por poquito Y tenemos el mismo apellido Ingrid Alvarado ¿Cómo estás? Mucho gusto Bien, gracias a Dios Bienvenida al sofá de Ingrid ¿Cómo amaneciste? Pues muy bien Contenta Muy guapa Muchísimas gracias Ingrid Estoy muy contenta De tenerte por acá Con nosotros Representando Antigua Guatemala En el certamen De belleza Milsis Guatemala Un certamen Que sin duda Ahora está En el ojo De toda la república Yo quisiera Que por favor Nos contaras ¿Cómo ha sido Tu experiencia? ¿Cómo te decidiste A ingresar a este evento? Pues la experiencia Ha sido maravillosa De mucho aprendizaje Hemos Aparte de conocido Personas maravillosas Hemos explorado Nuestras vidas Como mujeres Como amas de casa Crescido Y fortalecido También Nuestra seguridad Como mujeres A enfrentar Este nuevo reto Se aumenta La autoestima Se aumenta Hasta la dignidad Como mujer Que muchas ocasiones Se nos olvida Y de hecho Hay muchas amas de casa Que quizás Están viendo el programa Y dicen Bueno Pero yo tengo Muchos hijos Jamás voy a poder estar ¿Cuántos hijos Tú tienes? Yo tengo cinco niñas ¿Cinco niñas? ¿No puede ser de verdad? Sí Te miras como que no tienes hijos Muchísimas gracias ¿Qué dicen ellas De que tú estés en el evento? Felices Felices Porque Dicen que me van a ver En la televisión Que Me ven salir de la casa Pues con otro vestuario Y todo Bien arregladas Orgullosas Y yo cuento Con una hermosa familia Mis hijas todas me apoyan Y mi esposo Pues súper enamorado También me dice Mi amor Yo cada vez se miro más hermosa Qué lindo Entonces sentirme apoyada De esa manera Realmente Que estén al pendiente De uno Es una gran bendición Y realmente Me da más empuje Para seguir adelante ¿Cuántos años tienes Tu hija más grande? 22 ¿Y la más pequeña? Tres años y medio ¿De verdad? Sí, tengo un bebé ¿Tienes un bebé? Es una bebé hermosa Que me llena de alegría Y me impulsa Y pues realmente Es lo que me hace Seguir adelante Te brillan los ojos Te brillan Te emocionas La verdad es que sí Bueno mira Un consejo entonces Para las amas de casa Que de repente piensan Que ya no pueden ir A seguir adelante O que quizás están Ya metidas en tanto Trabajo de la casa Y ustedes piensan Que no pueden salir Bueno aquí va a estar El mensaje especial De esta pues Representante de la belleza A nivel nacional Te felicito Sigue adelante Sigue cosechando éxitos ¿Qué le quieres decir hoy A las amas de casa O a las señoras que te están Pues muchas gracias Por la oportunidad Pues a todas las mujeres Hermosas que nos ven Este día Hacerles la cordial invitación Porque realmente Es una hermosa experiencia Nos desarrollamos Como mujeres Ese ama de casa Es una gran bendición Yo me la estoy Disfrutando al máximo Pero las invito Pero las invito a que realmente Nos acompañen en el próximo año A las que se animen Las exhorto Realmente es una experiencia Maravillosa La casa del certamen Es muy muy agradable Estamos en familia La experiencia Lo que se vive Y lo que se aprende realmente Pues las invito A que se animen Y que rompan Ese paradigma De que no puedo Claro que si se puede Es un sueño maravilloso Que todas llevamos Escondido en nuestro corazón Y que lo podemos realizar Muchas gracias Ingrid Entonces por esas palabras Ingrid Alvarado Representante de Antigua En el certamen Mircis Guatemala Y bueno pues ustedes Señora hermosa Recuerde La belleza no es cuestión De tamaños o medidas La belleza es cuestión De corazón e interior Así que bueno Vamos a seguir con más Son las 8 de la mañana Con 16 minutos Desde el sofá de Ingrid Seguimos con más Muy bien Le presentamos el clima Para hoy Martes 8 de la mañana 16 minutos Preste atención En la región central Tenemos Guatemala Con una máxima De 26 Mínima de 15 En Quetzaltenango La mínima será De 7 grados centígrados Huehuetenango Y Zorolá Reportando máximas De 26 grados Mínimas de 9 grados centígrados Además se espera Una tarde muy soleada Viajamos ahora Hasta la costa sur Retaluleo Jutiapa y Champerico Con una tarde Un día bastante soleado También No así En Puerto de San José Y Tecunumán Donde se podría reportar Tormenta eléctrica Y también lluvias Con mínimas De 22 grados centígrados Máximas Oscilando entre los 33 y 34 grados Vamos ahora A la región oriente Del país Zacapa Esquipulas Y el progreso Máximas De 34 grados La mínima En Esquipulas Será de 19 grados centígrados También se reportará Mucho sol Una tarde Y un mediodía Muy soleado En la región oriente Es también lo que sucede En Petén Con máximas De 33 grados Mínimas De 22 Esto en la región Norte del país Cobán y Puerto Barrios Con máximas De 24 y 30 grados Y las mínimas De 17 y 23 Respectivamente Vamos ahora A la fase lunar Y también A el sol Que estuvo saliendo Hoy a partir De las 6 de la mañana 4 minutos Y se estará ocultando A las 17 horas Con 30 Recordemos que en esta época El sol se oculta antes Pase lunar Luna llena Martes 15 de noviembre Usted se informa En Telediario Al amanecer Laguna de Allarza Dice presente 822 Es del cielo Maravilloso Que nos envían Mil gracias a ustedes Gracias por estar En compañía De Telediario Al amanecer Seguimos con más Y por supuesto Que actualizamos La información Y es lamentable Lo que ocurre Precisamente En el lago Petén Yitzá Una lancha En horas de la madrugada Salió Lamentablemente Le repito Esta sosobró Bomberos voluntarios De inmediato Con su equipo De salvamento Ingresaron Lograron rescatar Varias personas Que se encontraban En el agua Sin embargo Uno falleció Esta persona Aún no ha sido Identificada La situación es Confusa Debido que En el momento En que ocurrió Esto Aún reinaba La oscuridad La ardua labor De bomberos Voluntarios Fue efectiva Ya que lograron Rescatar A varias personas Que se encontraban En el agua Al momento En que la lancha Volcó Por el momento Las autoridades Investigan Que fue lo que Ocurrió En este lugar Aquí estamos Viendo en estas Imágenes Que nos proporcionaron Precisamente Bomberos voluntarios Del lugar Como realizaron El rescate De las personas Con vida Así como El cuerpo De la persona Fallecida Ya que En el momento De revisar La situación Del tránsito A esta hora De la mañana ¿Qué te parece? Así es Pablo Ahora vamos A ubicarnos Si te parece En el sector De la zona 12 A observar La afluencia Vehicular Proveniente De la CA9 Sur Que es La ruta Al pacífico Para que usted Salga bien Informado De casa Pablo Ya han reportado Fuerte Afluencia Vehicular Aunque ya A esta hora Ha disminuido Un poco Después de las 8 Aproximadamente Es que ya baja ¿Verdad? Baja un poco Pero es de tomar En cuenta Pablo A las 9 De la mañana Ya empieza La circulación Del transporte Pesado Y principalmente La ruta Al pacífico La calzada Y la arbatres Es una de las rutas Las cuales presentan Mayor afluencia De este tipo De transporte Ya a esta hora Como se logra Observar Un fuerte Congestionamiento Pablo Tenemos imágenes También en la cámara Del periférico Se ve bastante Congestionado Jackie ¿Nos puede relatar Lo que se ve En la cámara? Exactamente De la zona 12 Nos trasladamos Ahora a la zona 7 Sobre el anillo periférico Y 13 calle Con dirección Hacia el sur Una circulación Bastante lenta Pablo Hay que ser muy paciente Ya que en esta hora De la mañana Sí En varios de los sectores De la ciudad capital Ya presenta Un fuerte Congestionamiento Y este Pues el anillo periférico Es uno de ellos El cual ya se mantiene En el viaducto De Villalinda Con dirección Hacia el sur Por ejemplo Si uno va en el periférico Y quisieras ir A zona 10 ¿Crees que está recomendable? Si quieres ir Desde el periférico A zona 10 Por ejemplo Mira normalmente Los que utilizan Es el trayecto De la zona 1 Pueden utilizar La 12 avenida Toda la 12 avenida Para ir a salir Hacia la sexta avenida En la zona 10 Que es una de las vías Las cuales se puede decir Que es más rápido Para llegar Ahora la imagen Que tenemos en pantalla Ahí si se ve Bastante descongestionado Jackie a esta hora De la mañana Súper libre Bastante libre Y es que la cámara Está ubicada Precisamente sobre El inicio De la calzada Aguilar Bates Con dirección Hacia el sur No tenemos obstáculos Pero si se logra Observar Al fondo de la pantalla Si hay una circulación Lenta De todos los vehículos Provenientes del sector De Villanueva Toda esta afluencia Vehicular También incorporándose Hacia el sector De la avenida Bolívar En la zona 8 También hacia el boulevard Liberación A esta hora de la mañana Presenta fuerte Congestionamiento Y es que creo Que se logra observar Al fondo de la pantalla Tenemos un vehículo Con desperfectos Ya agentes de la PMT De la PM Se encuentran Apoyándole Para lograr movilizar Este vehículo Por eso Pablo Nosotros recomendamos Siempre chequear Las condiciones De los vehículos Es muy importante Y así evitar inconvenientes O en este caso Un vehículo Con desperfectos mecánicos También vemos Ahora en el Waze Ya aquí Zona 13 Se ve bastante Con gestionamiento También por acá En ambas direcciones Y es que en la zona 13 Principalmente Pablo Donde se presenta Mayor afluencia vehicular Es en el sector De la Quinta Caí Lo que va buscando Hacia donde se encuentran Los museos Y hacia ese sector Es donde presenta Mayor afluencia vehicular Tenemos una nueva Toma de Metra Para Aguilar Batres Norte Ves Súper libre Ahí está bastante libre Hay ganas de irme Para allá ahorita Sí pero es de tomar En cuenta Pablo Precisamente anillo periférico Y calzada Aguilar Batres Toda esta afluencia vehicular Es precisamente En la 29 calle Donde se libera Toda esta acumulación Ya vimos que sí Se encuentra ya En la jurisdicción De Villanueva Pero en este lugar Es donde empieza A circular mejor Pero nuevamente Aproximadamente En la 12 calle Es donde se vuelve A acumular De los vehículos Que ya observamos Anteriormente Y vemos también Por acá Avenida Reforma Rojo Rojo fuego Principalmente En el sector De la zona 10 Pero hay que tomar En cuenta también Pablo En este sector Hay semáforos Y es por ello También que nos marca El Waze Bastante rojo Pero ahora Pablo Nos vamos hacia Otro sector En la ruta Al Atlántico Una de las rutas Muy importantes también Y es que presenta Fuerte congestionamiento Afluencia vehicular Bastante lenta En horas de la mañana Ocurrió un accidente Precisamente en el ingreso De la Atlántida Se lograron Movilizar los vehículos Se contactó también Con limpia y verde Fue necesario Que limpiaran Ese sector Ya que había Diesel derramado Bastante fluido Ahorita Pablo Pero va circulando También bastante lento De los que van Incorporándose Hacia la calzada José Milla Hacia la calle Martín También afluencia vehicular En el sector De la calzada La Paz Y aquí lo vemos Justamente también En el Waze Jackie Después del puente Belice A la altura De Walmart Norte También bastante tránsito Toda esta recta Que vemos Salida al Atlántico Bastante congestionada Así que como lo decía Jackie Por favor Mucha paciencia Vemos también Como te comentaba En sectores de la zona Ahí es Reforma Obelisco Mucho tránsito Zona 1 En también Sabes la avenida Que va frente Al Doroteo Guamuch También hay Cogestionamientos Sobre este sector De la zona 7 La calzada San Juan La calzada Rubel Circulación lenta Pablo Siempre no olvidando Estamos en quincena Normalmente Las quincenas Aumenta la carga vehicular Que no se le olvide Hoy es martes 15 Hoy pagan Pero también hay Mucho tránsito No les pagan a todos Pablo Pero por lo menos A mí no me pagan Pero Te invitamos No te preocupes Eso es lo bueno Eso es lo bueno Pero si hay Cogestionamiento Pablo Estamos observando Que hay afluencia vehicular En los diferentes O en las diferentes Zonas de la ciudad capital Por la tarde Pablito Hay que tener Mucha paciencia Va a incrementar Toda esta acumulación Vehicular Ruta al Atlántico Ruta al Pacífico Que son una de las cuales Va a presentar Mayor congestionamiento Y aquí tenemos justamente El área Zona 10 Por las universidades Como Galileo Francisco Marroquín También se ve completamente rojo El área de la décima calle El área de la diagonal También El área de la octava Cá es zona 9 También con bastante tránsito Jackie Vemos también la situación En el Boulevard Liberación ¿Qué te parece? Bastante congestionado Pablo Pero ahí sí que hay que ser Muy pacientes Al momento de desplazarse En los diferentes lugares Al llegar al obelisco Igual por ahí baja el tránsito Vamos con más información Diana Alonso Ya se encuentra lista Complicado el tránsito Entonces hoy martes 15 de noviembre Tómelo en cuenta Pero bien Lo que usted también Tiene que tomar en cuenta Es que muchas personas Pues ya se están disponiendo A preparar todos los adornos En casa Y cuando de luces se trata Queremos llevarnos Todo el almacén Nos emocionamos en esto Y no medimos Que luego se nos va a incrementar El gasto Son recomendaciones importantes Que hoy le vamos a presentar Acá en Telediario Para que usted Pues viva todo el espíritu navideño Pero que en enero No lo asuste Cuando llegue la factura Vea Y esas son las recomendaciones Utilice luces ahorradoras Revise las conexiones eléctricas No sature los tomacurrientes Evite colocar cerca de las luces Materiales inflamables Y antes de salir de su casa Verifique que haya desconectado Todas todas las lucecitas Así que también Lea detenidamente Las especificaciones De las luces Estas son las recomendaciones Generales Y por supuesto Para entrar más de lleno En el tema Hoy nos acompaña Yvette Zambrano Yvette que gusto Tenerla por acá Experta En el tema De energía eléctrica Pero estamos hablando De que nos emocionamos Y queremos ahorrar Es cierto Pues buenos días En efecto Es una época En la que aumenta El consumo Por los propios hábitos De Del hogar Porque recordemos Que los niños Están de vacaciones Se mantienen Todo el día En la casa Hay más ropa Para lavar Exactamente Por lo que Los juegos electrónicos La televisión Son aparatos Que están Todo el día Encendidos Además de que Los niños Van y buscan Algo que comer Y la refrigeradora Se abre Se cierra Funciona el microondas De manera que Lo que nosotros Recomendamos en Exa Es que tengamos Horarios para todo Bueno Horarios para todos Al momento de comprar Lucecitas Son más baratas Otras que podemos Comprar en las calles Pero ¿Cuáles son las más idóneas Para evitar accidentes Principalmente Después para ahorrar Y que no se nos incremente Y nos llegue más El susto en enero? Afortunadamente Actualmente Como se ve en pantalla Son unas luces LED Las más recomendables Las más recomendables Porque son más seguras También Y el consumo Es Mucho más eficiente Aunque sean más caras Vale la pena Afortunadamente Al paso de los años Estos han bajado De precio Y más almacenes Los tienen a disposición De los usuarios De manera que es momento Que vayamos sustituyendo Esos focos incandescentes Como lo eran Las luces convencionales Que estas Si uno las toca Se calientan Y eso quiere decir Que tienen una pequeña Resistencia adentro Que van haciendo Va provocando Un consumo Más grande Es como las bombillas Incandescentes Que son las que consumen Más Versus Las ahorradoras Que son las que tienen Colochitos O las LED Todo eso Repito Está ahora Más al alcance De los dos Más al alcance De todos Bueno volvamos Al tema ese De las luces Vienen en serie En cadena Si queremos ponerle No solo una Sino tres Cuatro Cinco Y vienen en cadena Los conectores Esto implica Accidentes Hay que tomar Muchas precauciones ¿Qué pasa Cuando saturamos Los quemacorrientes? Bueno Podemos provocar Un cortocircuito Porque esto se puede Calentar Y lo importante Es que nosotros No solamente Tomemos Acciones Como de que Si revisamos Todos los años Las series De lucitas Si tiene un cable Pelado Es mejor Desecharla Pero si no tengo Otra Le voy a poner Un material Adecuado Como cinta De aislar Antes de Poderlas conectar El poner las luces Cerca de un musgo Cerca de un papel Las luces convencionales Estas van a calentar Ese material Y podrían provocar Un incendio De manera que Hay que tener Mucho cuidado Y es completamente Inflamable Todos esos arbolitos Artificiales De navidad Es correcto Y por eso es que También para el árbol Es idóneo Tener un horario De encendido Y apagado Si yo voy a salir De la casa Y voy a dejar Todo el árbol El árbol Y todas las luces Interiores Encendidas Eso es mala idea No porque se vea Bonita nuestra casa Y además estamos Consumiendo energía Por gusto Porque no lo estamos Viendo De manera que También es importante En la noche Podría ser de 7 a 9 En ese intervalo En efecto Y las luces exteriores Tienen que ser adecuadas Para exteriores Porque si yo utilizo Para interiores Y cae una llovizna Surprende la lluvia Se aumenta el riesgo Bueno ¿Cómo podemos ahorrar Entonces en esta etapa Sin sacrificar Ese espíritu Una vida Yo ya nos daba Las recomendaciones generales Pero podría ser También menguar El otro tipo De artículos Nosotros en esta Estamos convencidos Que tener comodidades O tener una Una feliz navidad Y que representa eso Una decoración Con iluminación No hay que sacrificar esto Simplemente Hay que tener unos buenos Hay que tener horarios Hay que ir sustituyendo Todos esos Toda esa iluminación Por iluminación LED Que como repito Está accesible Y la buena noticia Es que EXA Ha mantenido sus tarifas De manera que no Va a haber ninguna sorpresa Y para todos aquellos Que consumen más de 300 kilovatios hora Incluso La tarifa ha bajado Aplicable en este trimestre Que empezaba el 1 de noviembre Y termina en enero Bueno Hagamos un resumen Los tips Para prevenir accidentes ¿Sí? ¿Le parece? Hacemos el conteo Ya decía Los tomacorrientes Hay que tomarlos en cuenta Sí Una regleta Es simplemente Distribuidor de energía Eso no quiere decir Que va a proteger Nuestros aparatos Cuando nosotros En una regleta Ponemos muchos 5 o 6 lucecitos Ajá Eso solo quiere decir Que le voy a dar Electricidad a más aparatos Pero no que me va a proteger Estos Estos Si yo necesito hacer eso Voy a poner un regulador Que eso sí Van a proteger Nuestros aparatos Y el que se va a quemar Es el regulador Y no los aparatos Y Bet Muchísimas gracias Por habernos acompañado Ya lo sabe Hay que prevenir accidentes Pero también ahorrar energía Y que esto No lo opaque El espíritu navideño Y por supuesto Para que en enero El susto no le dé tremendo Al ver la factura De la energía eléctrica Mucho de la mañana Con 38 minutos Qué triste Pobre niña No me gustó Creo que voy a tener que hacer esto En el siguiente segmento En el sofá de Ingrid Está nuestra chefita Gaby Gaby voy a hacer Que voltees A ver otro lado Yo me como las salchichas Tenemos a nuestra chefita Gaby ¿Cómo amaneciste? Bien Gracias Ya lista Qué bueno que estés con nosotros Gaby ¿Qué vamos a preparar En esta mañana? Hoy vamos a hacer corn dogs Soy una receta súper rápida Y yo creo que a todos Les encantan Corn dogs Corn dogs Ajá Bueno vamos a ver ¿Cuáles son los ingredientes Entonces en este momento Aparecerán en su pantalla Para que ustedes puedan tomar nota Les recuerdo también Que todos estos ingredientes Aparecen también en nuestra fanpage Media Una y media taza de harina Una cucharadita de azúcar Un cuarto de cucharadita de sal Una y media cucharadita de polvo para hornear Y un huevo Ahí está Corn dogs Especiales para los niños Para una fiesta rapidísima también ¿Verdad? Sí, sí, sí Son súper fáciles de hacer Muy bien Bueno también media taza de harina Una cucharadita de azúcar Un cuarto de cucharadita de sal Y además también tendremos allá Media cucharadita de polvo para hornear Y un huevo ¿Cuántas personas pueden comer con esto? De este salen aproximadamente 12 salchichas 12 salchichas 12 salchichas Ahorita nos va a salir un poquito más Porque traje las chiquitas Pero salen 12 de los tamaños regular Ah, ok Muy bien ¿Qué tenemos que hacer, Chefcita? Bueno, empezamos con la masa Aquí ya tengo la harina medía Tengo el polvo para hornear Y la sal Que es lo que siempre Tenemos que poner Al mismo tiempo Le vamos a agregar el azúcar Muy bien El aceite Precisamente aparecen ahorita Los ingredientes de Dos cucharadas de miel Tres cuartos de leche Dos cucharadas de aceite Y 12 salchichas Ahí está la otra tablita Que usted tiene Esto va a aparecer en mi fanpage También Ingrid Álvarez Usted le da like Y ahí aparece la receta Bueno, ¿Qué tenemos que hacer? Incorporemos los ingredientes Ajá, entonces ahorita Había echado el azúcar Eché el aceite Y el agua o leche Muy bien Tal vez tú me ayudas Midiendo Claro Te voy a agregar Dos cucharaditas de miel Ok Vamos a ir a hacerlo En dos partes Precisamente para que ustedes Se den cuenta De cómo nosotros Lo estamos elaborando Aquí fue lo que se incorporó El agua Con la harina ¿Qué más? El agua Harina Azúcar Polvo de hornear Aceite Ahorita le vamos a poner la miel Muy bien Queda un poco grumoso y duro ¿Verdad? Es normal Ahorita le vamos a agregar el huevo Y eso lo va a poner un poquito más líquida Ajá, ok Esta receta es como dulcita La parte de afuera va siendo en sabor como una masa de panqueque es un poquito más suave Ah, ¿con qué lo podemos combinar entonces? Bueno, con las salchichas queda súper rico la verdad ¿Y las salchichas qué más le ponemos de acompañamiento? ¿Son como un costecito? No, no, no Son saladitas Son saladitas Ah Eh, yo hoy traje barbacoa Pero lo pueden combinar con mostaza Lo pueden combinar con ketchup ¿Le vas a poner el huevo entero? Sí, el huevo entero ¿Se lo pongo de una vez? Sí, por favor Es que ya me está dirigiendo Se dan cuenta ustedes Ahí es para que nosotros podamos cocinar de manera diferente Muy bien Qué rico Y estas entonces las pueden preparar junto con sus hijos Yo tengo puesto mi delantal Ahí se dan cuenta ustedes Y bueno, estos son los corn dogs Después de... Se va a hacer una magia Una masa Una masa, sí Exacto, eso es lo que vamos a tratar de hacer ahorita Ok ¿Y después qué hacemos? Luego ya tengo yo las salchichas aquí en pinchitos Yo traje los pinchitos chiquitos y salchichas pequeñas Vamos a mostrarlas a la cámara Aquí están Pero pueden usar de las salchichas grandes y el del pinchito grande Ahí sí que es como ustedes lo quieran tomar Sí, para plato fuerte Incluso podría ser una buena opción, ¿no? ¿Verdad? Buenísimo Entonces, mientras nosotros vamos a preparar bien esta masa Vamos a seguir con más información ¿Quieren ustedes saber cómo quedan estas deliciosas salchichas? Bueno, pues por favor, quédese con nosotros Vamos a seguir con más información en Telediario del Amanecer Recuerden que están en el sofá de Ingrid Cordogs Nos preparamos este día para toda la familia Delicioso Chexita, ¿algo pasó por allá? Mira Sí Vamos a actualizar Y precisamente esta es nuestra buena y positiva noticia del día de hoy Los bomberos municipales departamentales cuentan ahora con aproximadamente unos 40 nuevos miembros Ellos se graduaron tanto en el área de Zacapa como de Quiché Varias comunidades como en el caso de Quiché El rancho también en Río Hondo Mientras que en Quiché, Chichicastenango, Cumarcaaj, San Juan Argueta y San Pedro Jocopilas Esta nueva camada de bomberos de aproximadamente unos 40 elementos Demostraron lo que han aprendido Vean ustedes estas imágenes donde realizaron diferentes simulacros de rescate, combate de incendio Pero sobre todo hicieron el juramento a la bandera Ya que están dispuestos a dar su vida por quien lo necesite Seguimos en el sofá de Ingrid y bueno pues estamos realizando deliciosos corn dogs Ahí está Bueno estos son crocantes, ¿sabes? Están deliciosísimos Y vamos a llamar en este último bloque a Diana y a Pablo que se vengan conmigo a preparar estos corn dogs Yo sé que ellos están ahí delitándose Entonces bueno, tenemos acá los ingredientes Bueno aquí ya tenemos la masa hecha Es harina, polvo de hornear, leche, huevo, miel, azúcar y un toquecito de sal Muy bien Entonces esta es la textura de la masa Ok No sé si se ve por ahí Venga Ay 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 que rico Ya vinieron Ya yo sé que Pablo deseas comértelo Solo espérate que se enfríe un poquitito Esta es la textura de la masa Si se dan cuenta tiene que ser homogénea y un poco suave Es como parecido a una masa de panqueques digamos la textura Parecido Un poquitito más dura Parecido un poquito más dura Exacto Bueno entonces ahora sumergimos Nosotros le estamos poniendo solo la mitad Usted lo puede hacer completo dependiendo del tamaño del sartén Recordemos que acá en vivo todo lo hacemos como mucho más práctico Para evitar que ustedes se puedan Eso tengo la pena ¿Cómo se va a hacer esto aquí? A eso iba Nosotros le estamos poniendo solo la mitad precisamente para evitar por el tamaño del sartén Usted puede sumergir completamente la salchicha en la masa ¿Proba uno completo? Ah no, no se puede Exacto Evitemos accidentes Ahora vamos a sumergir el aceite Huele delicioso Por cierto este platillo Chefsita es como en Estados Unidos es muy conocido en las ferias Sí, sí, sí Acá hay Un compillo navideño para niños Esto puede ser fantástico Les encanta Pero hay un tip especial Cuando ya está sumergido en el aceite hay que darle la vueltecita completa para que no se caiga la harina La masa, ¿cierto? La masa, exacto Entonces yo lo voy girando, le voy creando una costra a la salchicha y ya cuando tenga una costra ya lo puedo dejar yo de un solo lado Y para que no se queme también Exacto Bueno y otra cosa es indispensable que ustedes sepan también puede sumergir la salchicha completa y si ustedes tienen una tenaza especial en casa la pueden sacar sin necesidad ya después le meten, le introducen el palito, ¿no? Bueno y con todo y todo no se necesita mucho aceite, ¿verdad? No, 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 yo no me gusta ponerlas en aceite, en mucho aceite, pero se puede hacer en fritura profunda Si a ustedes les gusta más, con más aceitito se lo pueden hacer en fritura profunda Qué rico Entonces queda bien durita la costra Mientras estamos viendo estas imágenes vamos con un video, son las 8.54 No, no, ese joven necesita una buena cinchaseada, dicen las abuelitas Bueno, parece que los dos son grandes actores, ¿eh? Sí, sí, definitivamente Bueno, pues ahí está, son las 8.57 de la mañana, hoy hicimos... Huele delicioso Lo que usted tiene que hacer, bueno, pues es realizar esta masa homogénea, que es una masa muy parecida a la de panqueques Chefsita, nuevamente los ingredientes, muy rápido, por favor Ygris, sabes bien la técnica La masa tiene harina, azúcar, miel, polvo de hornear, huevo y leche Ok, bueno, y después de esto, entonces ya todo incorporado, usted lo sumerge con su salchicha y de esta manera al aceite, ¿verdad? Sí, tenemos que darle circulitos y después ya queda su frito Sí, ya tenemos listos Ahí está, mira, Dianita, y ¿sabes qué es lo más rico? Que se puede combinar con una salsita deliciosa ¿Qué tiene esa salsita? Yo hoy solo traje barbacoa, pero a la mayoría de gente le gusta con honey mustard Entonces la podemos hacer, bueno, la podemos comprar o la podemos hacer nosotros Solo es mostaza, miel, un toquecito de sal y pimienta Ah, incluso con ketchup o con la que a quien le guste, ¿verdad? Qué rico Pues aquí ya están listos Ahí están entonces los corn dogs Esta receta aparece en mi fanpage Ingrid Álvarez Y ahí está la receta, precisamente con las imágenes Para que ustedes puedan ingresar Y de esta manera disfrutar Excelente receta Chicos, ¿quieren? Dianita, ¿quieres un cuadro? Quiero, quiero, quiero Claro que sí Eso estoy telando Sí, qué alegre Pero saben que me encanta que se ha cuidado tanto Pero que rompa la dieta, ¿verdad? Qué vale ¿Quieres salsita, Dianita? No, no me gusta mucho la barbacoa No, así nada más Voy a disfrutar del sabor ¿Por babas? Con barbacoa Sí 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 A mí sí le gusta Muy bien Qué rico Bueno, ahí están todos los corn dogs, la receta del día Chefsita, gracias por siempre estar con nosotros Gracias Esperamos la otra semana, ¿verdad? Aquí estamos el martes ¿Llegamos al final? Gracias por estar con nosotros Recuerden las redes sociales están también disponibles ¿Verdad? Vamos a guardar a Francisco su corn dog Don Francisco, véngase Véngase Francisco para acá Ya nos vamos Nos vamos Seis en punto Te le dieron el amanecer Adiós